Conoce a Lalo y a Sara. Actualmente cuentan con el 50% de los créditos de su carrera, lo que significa que están listos para realizar el paso a paso para obtener su servicio social. Número 1. Asistir a la Feria Interactiva de Servicio Social. Como primer requisito deberán asistir a la Feria Interactiva de Servicio Social en línea que se celebra cada inicio de semestre, donde se les informará que deberán cumplir un total de 480 horas durante un periodo mínimo de 6 meses y no mayor a 2 años, así como participar en una actividad ASUA. Para inscribirse deberán seleccionar la institución donde realizarán su servicio social y seguir los requisitos de la misma. Lalo y Sara también podrán revisar el directorio de instituciones autorizadas en la página web de la Feria Interactiva de Servicio Social, anahuac.mx-puebla-servicio-social-feria-interactiva. Segundo paso. Inscripción a la institución. Una vez seleccionada la institución y ser aceptados, Lalo y Sara deberán aceptar su carta de inicio. Paso 3. Entrega de cartas. Lalo y Sara deberán ingresar al portal de Servicio Social. ServicioSocial.redanahuac.mx-portal con su correo y contraseña institucional, donde subirán de manera digital los documentos solicitados. Al cumplir la mitad de horas, deberán subir de igual manera su carta de avance. Concluidas sus horas, deberán subir su carta de término y entregar su carta de la actividad ASUA que realizaron durante el periodo de su servicio social. Paso final. Liberación de servicio social. Recibidos estos documentos, la Coordinación de Servicio Social liberará su prestación en el portal de Servicio Social. Lalo y Sara habrán concluido todos los pasos para obtener el servicio social. Para más información, contacta a la Coordinación de Servicio Social 222-169-1069, extensión 293. ServicioSocial.wap.anahuac.mx Tu profesión al servicio de los demás. Servicio Social.wap.anahuac.mx